A Hillary Villasana la acompaña siempre una sonrisa. Dice que es porque se siente orgullosa de ser parte del que considera uno de los mejores equipos de Sudamérica. Dragonas, filial de Independiente del Valle. A sus 24 años, esta joven originaria del Tigre en el estado Anzuategui en Venezuela, cuenta con larga experiencia en el fútbol de su país, pero también en Colombia y ahora en Ecuador. Un total de 12 años acumula ya formándose en el terreno. Desde que llegué siento que esto es un paraíso deportivo, una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, tanto en lo personal como en lo deportivo y estoy sumamente feliz de haber llegado a este maravilloso club. El tiempo y la distancia han hecho pensar a Hillary de muchas formas su futuro, su carrera deportiva y lo duro que ha sido migrar, especialmente porque extraña mucho a su familia, sus amigos y sus costumbres. Para mí es un orgullo representar los colores de mi país, aunque sea en otro club, feliz de aportarle al fútbol ecuatoriano. El entrenador de Hillary, Rodrigo Castrillón, quien lleva más de cinco años vinculados a este proyecto deportivo, destaca sobre todo el temple y el liderazgo de las jugadoras venezolanas. Y logran adaptarse rápido porque tienen esta idea de que salen de un lugar y vienen a buscar algo mejor. Entonces ponen todo de sí, evitan, creo yo, mirar esas cosas negativas que se van viendo en distintos lugares e intentan adaptarse. El caso de Hillary Villasana es uno más de al menos 12 jugadoras profesionales venezolanas que militan en la Liga de Fútbol Femenino del Ecuador. En otro punto de la capital del Ecuador conocimos a Andreina Lacruz, otra destacada jugadora venezolana que presta sus servicios para el Club Liga Deportiva Universitaria de Quito y su filial femenina, Guerreras Albas. Al igual que Independiente del Valle, se trata de un equipo con una larga historia y múltiples títulos en el país. Mi intención no es solamente dejar una buena imagen como deportista, como atleta, sino como persona, porque yo creo que el expresar o el dar a saber de dónde vienes siempre hablará de lo bien que te criaron, de los valores que te dejaron. Y del fútbol de Andreina y su calidad como persona también hablan su entrenadora y sus compañeras. Coinciden en el enorme reto que representa juntar distintas culturas y lograr buenos resultados. Cuando una jugadora viene de Venezuela, con toda la problemática de sus países, ya de por sí son guerreras. Ya de por sí son guerreras. Que es diferente venir quizá de otro país, donde la cultura, la parte social y política no está tan complicada. Yo tengo que aprender mucho con las muchachas y también ellas aprenden mucho conmigo. Son una experiencia, una troca, un cambio muy bueno. Ya está Liliosky García protegiendo su parante. A unos 400 kilómetros de Quito, en la ciudad de Guayaquil, juega como arquera otra venezolana, Liliosky García, de 27 años, quien afirma que es muy significativo representar a su país. Asegura que su sueño es llegar a ser campeona y jugar la Copa Libertadores de América Femenina, el campeonato por equipos más importante del continente. Yo soy partidaria de que los sueños se cumplen, pero si uno lucha por ellos. Nada es imposible, que todo se puede lograr, todo se puede alcanzar, si uno se lo propone y trabaja para ellos. Estas tres venezolanas, Hilarys, Andreina y Liliosky, si bien comparten una gran amistad, no olvidan que también son rivales deportivas, por lo que trabajan duro para dar todo de sí en los próximos días, cuando comienzan los play-offs que definirán al nuevo campeón de la Superliga Femenina del Ecuador. Un título que podrá enfrentarlas en el campo, pero jamás en sus anhelos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.